¿Por qué fumás tanto si tú seas así? No sé por qué me gusta. Mamá, hay que morir de algo. Amar a alguien es diferente al amor que uno siente por su familia o un amigo. Todo el tiempo me hago esa pregunta. ¿Es algo que a todo el mundo les pasa? ¿Habrá gente que no se enamora nunca? A veces pienso que eso soy yo. Qué lindo chico que sos. Mis amigas me dicen, pero vos sos re joven todavía. Ya te va a pasar. Tenés que ser paciente. Pero qué difícil que es ser paciente a esta edad en la que todo el tiempo uno está descubriendo cosas nuevas. ¿Qué está escribiendo? Una carta. Qué vieja que soy. Cómo coger sin contagiarse. Que todo el mundo te mira tanto. ¿Y viste cómo es? Hoy lo chico de infierno grande. Igual para mí iris. Tienes que tener cuidado porque vos no la conocés a él. Mirá así de verdad lo que andan diciendo. Te abrazaré. Te abrazaré. Aunque no me sientas. Te abrazaré. Aunque no me beses. Te abrazaré. Porque yo estaré siempre junto a ti. A mi manera. Te abrazaré. Tu abrazaré. Tal vez le he oído. Te abrazaré.